El hombre leyenda que fue Don Manuel de Ocio Soldado español que se quedó para explorar los yacimientos mineros del sur Y creó la riqueza ganadera de la entidad Propició el surgimiento de Santa Ana Centro vital de un complejo minero esparcido en un radio superior a los 40 kilómetros Que habrían de propiciar también la construcción de los famosos corrales de piedra Especie de muralla china en pequeño que, no obstante, llegó a ser un rectángulo Cuyos lados trepaban cerros, bajaban a las abras y continuaban por el monte cruel Y en cuya construcción se utilizó a cientos de lugareños semi-esclavizados por el señor de Ocio Por la cañada del arroyo de San Antonio Están los vestigios del centro minero Los San Juanes Construcción de ladrillo rojo recocido donde, en forma increíble, aún hay realeños que extraen con métodos rudimentarios El poco oro que pueden contener las vetas abatidas, otrora abundantísimas, en plata, oro y cobre Quedan, como vestigios importantes, perdidos entre la floresta Las dos chimeneas de los enormes hornos escalonados que se hicieron célebres en el Perú Y cuya técnica fue traída por don Manuel Amao al Real de Santa Ana primero Y de San Antonio de Padua después En pilas que fueron construidas de ladrillo recocido, refractario y cubiertas de hormigón Se sigue en pequeña escala logrando el oro por precipitación Es decir, se coloca el polvo de la tierra tepetatosa triturada a mano En un enorme estanque de agua con alta proporción de cianuro Y por un sistema de drenaje se extrae con sumo cuidado el escaso mineral Que sale con una ligera proporción de oro y el resto de otros metales La planta de los San Juanes daba trabajo hacia los primeros años del siglo anterior A más de un millar de operarios Agrupados en un ensayo de lo que con el tiempo vendría a ser La cooperativa de producción comunitaria actual Lo que evitaba que el astuto de don Manuel de Ocio Pagara a sus trabajadores un solo real Peligrosamente Los alrededores de los San Juanes están saturados De profundos tiros de mina abiertos a ras del suelo Y muchos de los cuales sobrepasan los 100 metros de profundidad Visitar esos lugares puede resultar fatal para las familias Hay que acentuarlo Pues además de esos profundos hoyos que a veces no se ven entre la maleza Hay diseminados alrededor de las instalaciones Materiales contaminantes y polvos de las hornazas Que quedó amontonado entre las cúpulas de ladrillo Que se hicieron para evitar que los gases y polvillos tóxicos Se derramaran sobre la población de San Antonio Ubicada a 7 kilómetros de este hermoso sitio perdido entre las montañas En el curso de casi dos siglos Muchas de las construcciones desaparecieron Arrasadas por los ciclones y por el paso del tiempo Pero se conservan gran parte de los famosos hornos escalonados Que son un portento de la tecnología francesa Pues el humo de los hornos no salía directamente por el tubo de la chimenea Sino que iba pasando por sucesivas cámaras con lentitud Y solamente era destapada la parte superior de cada chimenea Con un primitivo sistema de malacates Cuando el viento de la tarde, muy intenso Pasaba hacia el sur Es decir, en dirección contraria a la del pueblo de San Antonio Habría que rendir aquí un homenaje A la previsión de los ingenieros de hace 200 años Que ya se preocupaban por los problemas de la contaminación del ambiente Esos humos contaminados y sucios, venenosos Eran, pudiérase decir ahora, dirigidos por los operarios Hacia zonas despobladas Queremos corolar este relato con una advertencia muy seria No lleve niños a este sitio de los San Juanes Cuando decida visitar la zona Un descuido La curiosidad propia de los infantes Podría ocasionar una horrible tragedia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh位 No, no, no No, no, no